Y es que cae en chupita Y es que la calle mira pa' afuera Y en la calle ¿Cómo que no hay nada? Si está todo el mundo Y es que mi calle se sale Y en tu orilla Y en tu orilla Y en tu orilla Y de la sala De tu calle Esas son las cositas tan pequeñas Yo muero con cara Y es que a mí me sabe grande ¿Cómo es, Lucas? ¡Oh, no! 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 Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Puen nearby! Cuéntelo ¡El Rosas! ¡Caito Roza! Muchas gracias